Bueno, práctica de la selección de Durazno acá, en la cancha de Racing. Recién están llegando los jugadores, pues venimos bastante temprano para ver cómo se está trabajando. Estamos con el encargado de la parte de mutilería. ¿Cómo anda, estimadísimo? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ve la mano con el tema de la selección? Por ahora vamos muy bien, vamos marchando lindo, por suerte. Las prácticas se están haciendo espectacularmente acá, después también en la central que tuvimos, que unos días tenemos. Bueno, los jugadores se están preparando para un amistoso jueves también. Y ahora, por suerte, el Julice están agarrando la mano a las tácticas y todo, y ahí vamos marchando. Y bueno, es la roja de Chía, ¿eh? Con eso hice todo, ¿no? Sí, por suerte. Y bueno, estamos preparando a lo que venga a llegar. Bueno, un buen año para usted también con Wander, y ahora ojalá que se pueda repetir con la selección, ¿no? Ojalá que sí. Wander fue un espectáculo, por lo menos el primer año que yo tuve, pudimos lograr mucho. Y ahora viene con la roja de Chía. Y bueno, esperemos llegar muy lejos también, pasar la fase, y después, bueno, traer una copita más para acá. Muchas gracias, muy amable. Y varias caras conocidas. Recién acaba de aprontar el mate Marcel Sánchez. Entonces, estamos con Germán Cabrera, está José Agüero, Maurito Oliveira, también está Juan Ramón Bolognini. Ahí está, estamos observando. Capaz que vamos a molestar un segundito a Marcel Sánchez. ¿Tiene un segundo, Marcel? Venga, venga. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Escúchenme, no haga cara fea. Si no quiere hablar conmigo, no abre, no pasa nada. ¿Cómo estamos? Acá estamos. Bueno, es un nuevo proyecto que comienza ahora, ¿no? Con la selección. Sí, la verdad que sí. Un proyecto lindo. Que asumimos la responsabilidad de ser parte de ello. Digo, muy contento con el grupo que hay. Muy lindo grupo, un grupo joven. Todos compañeros, todos conocidos. La verdad que es un muy lindo grupo. Y aparte, lo hablaba con el encargado, la parte de utilería. Esto es la selección de Durán, ¿no? Para el jugador de fútbol es lo máximo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Digo, la gran mayoría juega en el local para estar acá. Digo, me parece que para los gurises es un orgullo enorme. Digo, para mí también. Yo creo que soy el más viejo del plantel. Digo, pero me toca estar acá, apoyando a los gurises, apoyando a la barra acá. Y muy contento por eso. Bueno, muchas gracias, Marcel. Dale, gracias. Lo dejo con el amargo. Bueno, muy bien. Ahí está entonces también Tafita Delgado. Néstor Tafa Delgado, que fue... Una pregunta, güero. ¿No le saludaba de arranco usted al Tafa? ¿Qué pasó? ¿Cómo no le voy a saludar a Tafita? No, 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 no. Sí, es el capitán que tenemos, mucha hecha. Bueno, estamos viendo un termo ahí con una... Oh, no, no, que el hombre es de juvenil. Después se me va a enojar. No, no, sí, sí. Se me va a enojar. Se me va a enojar. Se va a transformar la gente juvenil. ¿Qué expectativa hay con la selección de este año? ¿Linda? Sí, bien, bien. Vos sabés que buen grupo. Estamos muy unidos. Mucha gurizada nueva, pero todo... Tirando para adelante, con ningún lado. Los paseros de amigo ahí, Jota Delarga. No se vaya, Germán. El goleador, goleador. Esperemos que tome la marina. ¿Cómo está ese amargo del amigo Germán Cabrera? ¿Bien? Con buenazo. ¿Y por qué cierro los ojos? No, nada. No, dentro de la azurita. Ah, o sea que está más o menos, Germán. No, está impecable. Tiene un poquito de azúcar, pero está... Un poquito, Germán. Bueno, Juan Ramón, lógicamente que arranca un nuevo proceso y el tema es darle para adelante. Sí, sí, obvio. La verdad que es una alegría enorme que se convoquen nuevamente para defender la selección. La más grande de todo el interior. Y contento, contento con esta nueva situación. Un pecado, entonces. José, si juega como vale el hombre, es un fenómeno. No, no, no. ¿Eh? El goleador, el goleador. Ah, pa. Esta vez la va a romper, sí, sí, sí. Bueno. Mato un poco gol, no más, pero ya le va a llegar. Buenísimo. Si me tiró a Buenos Aires, trocar a la lateral. Ah, no le va a llegar. Se habilita. Sí, sí. Muchas gracias, Costa. Y vamos ahora con Germán Cabrera. Zapito, ¿cómo andás? ¿Cómo estamos? Todo tranqui. Bien. ¿Compartiendo con los amigos acá? Estamos compartiendo los mates, sí, para ir armando el grupo de a poco. Y de a poco, ¿no? Se van arrimando el guris, ¿no? Siete y media arrancamos. Estamos ahí ya para... De a poquito ir arrancando. Muy lindo ambiente, veo yo, de este plantel. De lo poco que he podido venir por acá, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. La gurisada, espectacular, siempre. La humildad, antes de todo, es lo principal, ¿no? Para armar el grupo. La verdad que con el grupo que estamos armando, si Dios quiere, nos va a ir bien, ¿no? En la Copa. Gracias Germán, ¿eh? Muy amable. Germancito Cabrera, entonces, con un buen amargo, ¿eh? Papá, ¿qué le hacía el goleador de la final? ¿A quién, perdón? Mauro, Mauro. Sí. Vamos, lo acompaño, ¿tá ahí? Vamos, vamos, vamos. Póngelo, Juan Ramón. Agarre ahí. Agarre. Bueno, Mauro Oliveira está sentado acá con el Tafa. Y con Maurito. Ahí, Maurito, ahí. ¿Cómo estás, Mauro? ¿Cómo andás? Gracias, Juan Ramón, usted por el... La única forma que me den la nota a él es que usted me pida. Sí, sí. Si no, me chaflí el hombre. Bueno, pronto ya para empezar a arrancar, ¿no? Sí, pronto para entrenar con la barra, como siempre, lo más. Bueno, muy buen año de Wander, de Mauro, y ojalá que se pueda dar también en la selección. Sí, ojalá que se pueda dar en la selección, sí, como vos decís. Y bueno, a trabajar con estos gurises y a cumplir el objetivo si llegamos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y tenemos un campeón del interior, puede ser ahí al lado, ¿no? Sí, ahí tenemos el gran Tafa, acá. El gran Tafa, pasen el tafita ahí. Discúlpeme, profe. ¿Cómo andás, Néstor? ¿Cómo estás, Néstor? ¿Cómo viene ese retorno con la selección? Fue un año difícil, tuviste una dura lesión, perdón, una dura lesión, y que ahora felizmente estás bien. Sí, no, tuve una dura lesión, sí, pero por suerte lo recuperamos con el gran Toto, que la verdad que es un monstruo, sí, un Toto, un monstruo, y por suerte volvimos, volvimos ahora para la roja, a ver qué sale. ¿Pudiste jugar algunos partidos? Sí, sí, todo el campeonato, todo el campeonato. Ah, mirá qué lindo. Sí, sí, por suerte sí. ¿Cómo ves, mirando las caliperas que tenemos acá al lado, cómo ves este año la cosa? Sí, ahí vamos. Mirá, mirá, mirá para acá, mirá, mirá. Con un chico gris, ¿eh? Wilmar. No, la verdad que estamos bien, estamos bien. Sí, y Mauricio que anda volando. Sí, es la carta que tenemos. Bueno, pásele ahí, gracias, Tafita, me alegro mucho que esté en la selección. Y otro que me alegro mucho también es que esté Wilmar Várez con nosotros. ¿Cómo anda Wilmar? Todo bien, Víctor, todo bien. Bueno, otro año más. Vos tenés unos cuantos en la selección de Durán Oya, ¿no? Sí, del 2015 al 2018. Y después fue dos años en San Diego. Buenísimo. Todos los años que comienza, digamos, el proceso siempre es distinto, pero uno puede más o menos ver qué puede pasar. ¿Cómo la ves? No, yo creo que hay un planteo joven, con muchas ganas. Creo que vamos a andar bien, vamos a andar bien, porque hay muchos burlices que tienen muchas ganas. Y bueno, después estamos los más viejos, digo que creo que lo tenemos que llevar por el camino. Los más viejitos. Los más viejitos. ¿Los viejitos qué edad tienen? ¿Y 28, 30? Por eso, no, tampoco es un viejo. Y ya hablé con el amigo acá, hablando de veteranismo. ¿Y acá lo que te voy a pasar para? Creo que el más veterano. No, no, ya de ella. La primera nota fue con el nombre. Creo que el más veterano del plantel, creo. Mira cómo se ríe, Marcel. Bueno, gracias, Wilmar, es muy amable. Vamos a rir. Gracias, Marcelo. Ahí está, alto es el trabajo de la selección de Durán o aquí en la cancha de Racing. Gracias, Julio.